Por eso quiero amarte a los santos que son Es por ti el amor de Dios Tú sabes que el amor de Dios Por eso quiero amarte a los santos que son Por eso quiero amarte a Dios Por eso quiero amarte a los santos que son Es por ti el amor de mi corazón Creo que necesito en tu habitación Mi vida solo vive en la bendición Y soy de ti que quiere ser más seguro Por eso quiero amarte a Dios 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 Amarte a Dios Amarte a Dios